que tal trans fans este es trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo vídeo review en esta ocasión les traigo a un avión amarillo de la línea transformers piratones de asia exclusivo así es señores este pues a petición de muchos amigos pues aquí les traigo este pequeñuelo este me lo yo no soy partidario de comprar transformers KO o knockoff pero este me resultó sumamente peculiar porque pues es una como ya se dieron cuenta es una vil copia de los g1 además de que el precio pues es este ridículamente risorio y lo tienen sólo 19 pesos poquito 13 14 15 16 18 unos un poquito más del dólar ahí tenemos un el empaque pues que dice hasta transformers este nuevo y pues los símbolos que ni son de séptico ni ni autobot ni nada obviamente pues esto está adaptado para no infringir derechos de autor en cuanto a licencias e impresas pero pues obviamente se están dando una copia vil de de un g1 este que para el caso en estos tiempos no me parece tan violatorio por supuesto que ya tienen muchísimo tiempo de creados estos bueno aquí vamos voy a ponerles una comparación de un g1 de la época se pueden dar cuenta o subir un poquito que es más chico el molde la copia ahí los tengo al de la mera punta para abajo apoyados en la mera punta y lo ven no es demasiado la reducción pero pues ese es una copia reducida de un g1 en todos los aspectos todos todos vamos a transformarlo para que vean el asunto cómo está en la cosa se transforma exactamente igual trae hasta su tren de aterrizaje aquí enfrente estos vamos a quitarlos de aquí los pies también traen su tier tren de aterrizaje aquí pero se transforma como les digo al ser una copia de un g1 se transforma exactamente igual así que no tendremos ni los que ya los conocemos pues no tendremos ni que ver las instrucciones ahí lo tenemos los pies pues también vamos a ponerlos hacia enfrente los alerones estos y pues a mí me viene a la mente el llamarlos un storm que no café viene también con sus puñitos y los ponemos al igual que ahí ahí está por el otro le hubieran puesto puños blancos y fíjense que la tienden donde los compré no donde lo compré porque sólo compré éste no quiero hacerme de más habían otros dos otro estaba secado del molde de cómo se llama de thrust en color morado y había otro que no recuerdo qué color era pues ahí lo tenemos que viene con sus lanzamisiles los lanzamisiles no operan muy bien al principio como que si operaban bien y si uno de ellos si lanzaba bien el misil pero ahora no bueno ahí se cayó ahí lo tienen el misil pues que también viene con una con unos extras misiles extras al igual que los que uno que venían con dos dos pares de misil y que también los podemos poner en los bracitos a las de acá ahí lo vemos y voy a recoger este misil no quiero que se me pierda aunque sea un knockoff no quiero que se me pierda viene con un una plantilla de stickers como la ven con stickers que todavía no aplico obviamente este no vienen las instrucciones donde ponerlos pero claramente vienen los espacios en donde pueden ponerse este ya y luego los los pondré y se los mostraré en algunas fotografías vamos a a transformar a a ramjet rápidamente no los voy a girar aquí aunque ramjet es un congé también le podemos poner hacia atrás las las salitas los pongo hacia delante o hacia atrás vamos a ponerlo hacia atrás bueno que aunque luciría 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 parecía hacia delante las nada más por pura vista los voy a poner hacia delante no me convence parecieran unas patotas estas vamos a poner ahí los puñíferos el derecho este lado el izquierdo este otro ahí está y este aunque están enormes los lanzamisiles están gigantes bueno ahí tenemos la comparación de tamaño así lucen esta copia un lado y el otro obviamente la calidad de plástico de este G1 pues es muchísimo superior a la de este no está tan corriente como para que se les rompa la primera de hecho si van a aguantar un rato y no creo que sea la tienda donde lo compré es una tienda de que está aquí en la ciudad pero son de Sinaloa he de suponer que estos ya los vieron en algunos de los puestitos ambulantes o en algún tianguis pues están baratísimos solo 19 pesos si se quieren hacer de él pues háganlo no les va a estorbar en la colección de transformers o de de robots transformables porque a muchos les gusta a muchos les gustan los robots transformables sin importar si son de la marca si son de Hasbro o no hay unos muy padres que me vi por ahí este que hasta me dieron ganas de comprar pero prefiero ahorrar para los Generations que vienen este fin de año bueno pues este fue avión de hecho de hecho donde está de hecho aquí ah pues si lo vieron ahorita avión no tiene tal vez diga el nombre del personaje aquí no lo sé está en chino y está en chino descifrarlo un mensaje bueno nos vemos en la próxima video cuídense nos vemos pronto bye y